¿Qué tal? Estamos grabando en los estudios Fonodil Records con La sana Alberto Pam, la divina calidad, rico Y la cumbia feroz, Dani, Dani la voz Quiero pedirte estrellitas y la besa a mi madre y dile que la quiero Dile que también la extraño que todito los días invaden mis recuerdos Quiero pedirte estrellitas y la besa a mi madre y dile que la quiero Dile que también la extraño que todito los días invaden mis recuerdos Dile que extraño sus abrazos, su piel en la mirada, también sus consejos Que cuando regreso a mi casa la encuentro vacía, hace frío, hace adentro Empezar a la isla, Dani la voz Nunca nada me faltó, ahora me faltas tú Yo te pido perdón por los errores cometidos en mi vida Y ahora que ya no estás, ya nada es igual Te pido a vos mamá que ilumines mi camino día a día Día a día, estrellita mía Para toda la Argentina La divina calidad La sana el ver, toma Dale, quitano ¡Eh, pa, eh, pa! ¡Eh, pa, eh, pa! ¡Eh, pa, eh, pa! Lo que tiene esa mujer, que no se aferra a nada Si la vienen a convencer, te hace tragar esas palabras Ella no quiere en falsos amores, ni que traten de conquistarla Mucho menos que le lleven flores, que por ahora no se casa Dice que no quiere nada, nada, que ella quiere estar sola, sola Que no le prometan nada, nada, porque ella no se ilusiona Dice que no quiere nada, nada, que ella quiere estar sola, sola Que no le prometan nada, nada, porque ella no se ilusiona Yonki, Papucho, la Divina Caridad Pimocitano, Rolo, Amito Díaz, Alecricio Baila, baila, baila Santa, Buenos Aires y toda la Argentina La Divina Caridad y la Cumbia Jalos Dañi la voz, la sana del Tobán Ja, Cumbia Y en vivo, como tiene que ser Baila, Aníbal, baila Epa Llora la guitarra de John Llora por amor Oye mujer Ay lo que has provocado en mí No tiene explicación Me hundo en la emoción Ay que sucede Oye mujer Ay tú me has conquistado Y no sé cómo decir Y lo que llora por ti Yo te amo Oye mujer Oye mujer Yo solo quiero darte un beso No más Y decirte lo que siento Cobijarte entre mis brazos No más No más No más No más No más Triste, a un baile que fui Me perdí el mundo, tratando de olvidar Guitarra, con tu unido compás Y pensé en dolor Decía sin decir, nunca, nunca lo olvidaré Ese tiempo tan feliz, no volverá, no volverá Me pagaste con traición, pero ingrata Otra siempre pasará Ese tiempo tan feliz, no volverá, no volverá Me pagaste con traición, pero ingrata Otra siempre pasará El recuerdo de tu amor quiero olvidar Me quisiera emborrachar para olvidar Es inútil que borracho, más y más me voy a acordar Lloraré, lloraré por ti Lloraré, lloraré por ti Lloraré, lloraré por ti ¡Gracias! Gracias.